Felipe, el apóstol analítico, es el tema que tenemos hoy. La verdad es que después de todo lo que Andrés compartió, yo creo que podríamos dedicarnos a pensar en lo que dijo y podríamos terminar aquí la reunión hoy por la mañana. Pero creo que va a ser muy bueno también que analicemos y que veamos la vida de este hombre, de Felipe. Felipe es un hombre griego que significa amante de los caballos. ¿Sabíais esto? Curioso este nombre. Amante de los caballos. Y era de Bethsaida, una ciudad allí al norte del mar de Galilea, en la capital de Cesarea. Y esta ciudad fue convertida en capital de Cesarea por el rey Felipe el Tetrarca. Felipe el Tetrarca hizo mucho por esta ciudad, había nacido en ella, la convirtió en capital de la región. Y esto nos hace pensar que Felipe era un hombre, digamos, de honor, amante de los caballos, también es algo que tiene que ver con la nobleza. Por tanto, Felipe tenía un hombre, digamos, que homenajeaba al principal fundador de la ciudad donde había nacido. También nos dice la Biblia que Pedro y Andrés eran de Bethsaida. Obviamente, sabéis, seguro, que he traído un mapa para deciros dónde está Bethsaida, ¿verdad? Muy bien. Así voy a pedir allí que lo pongan. Esto no tiene una importancia enorme, pero sí que nos hace pensar que estaba al norte, bastante lejos de Jerusalén, y hay un grupo de personas que Dios escoge para su ministerio que están en esa zona de ahí, en Bethsaida. El hecho de que tenga un hombre griego, un judío de familia judía, es algo que llama la atención, ¿verdad? Y esto nos va a hacer pensar un poco más adelante cómo realmente hay personas y caracteres completamente distintos en el equipo de Jesús. Ahora, tenemos que tener claro, nada más empezar, que este Felipe, el apóstol, no es aquel Felipe que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 6, y siguientes, que es el que le predica el etíope. Yo lo digo porque normalmente tenemos esa relación, ¿verdad? Felipe y el etíope. Parece que no hay otro Felipe en la Biblia. Bueno, el Felipe del que vamos a hablar hoy es el Felipe apóstol, y curiosamente, solo se nos habla de Felipe en el Evangelio de Juan. Se menciona después en Hechos, capítulo 1, y versículo 13, cuando nos da la lista de los apóstoles de Jesús nuevamente, pero solo se nos habla de Felipe en el Evangelio de Juan, y parece ser que Juan era íntimo amigo de Felipe. Juan era de Capernaum, que es una ciudad que está muy cerca de Bethsaida, y es probable que ellos ya se conocían de antes y que fueran muy amigos. Y es Juan quien nos da unas pinceladas de lo que era Felipe, de cómo era Felipe, el apóstol Felipe. Hace unas semanas, no recuerdo exactamente cuánto, leí por internet estas frases que, bueno, seguramente habéis visto muchas, me llamó mucho la atención y me propuse investigarlo. Sabéis, yo, mi profesión es informático, y si no lo sabíais, os lo digo yo, la mayoría de las cosas que hay por internet son mentiras. O sea, eso, bueno, la mayoría no lo sé, pero muchísimas. Entonces, cuando uno ve esas cosas y dice, ah, qué bonito, es muy probable que sea mentira. Entonces dije, bueno, esto no va a ser verdad. Y lo investigué y, bueno, era en gran parte cierto. Tenía que ver con las abejas, con el vuelo de las abejas. Seguramente lo habéis visto por ahí. Estuve investigando y llegué a una organización que se llama Ecocolmena, que es una entidad que se dedica a dar cursos de apicultura, a dar formación, a hacer excursiones con niños y adultos. Y resulta, lo podéis ver en su web ecocolmena.com, que una de las frases que encabezan sus cursos de apicultura dice, aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Sin embargo, vosotros sabéis cuál es la función de las abejas, ¿verdad? Las abejas recogen el polen en las flores y lo llevan a la colmena para hacer la miel. Y van recogiendo el polen de distintas flores y a medida que van cogiendo el polen, van moviendo el polen de unas flores a otras y polinizan las flores. Ahora, ¿cómo hacen esto las abejas? ¿Caminando? ¿Cómo lo hacen? Volando. Sin embargo, aerodinámicamente las abejas no pueden volar. Y esto llamó mucho la atención a un chico que se llama Alberto García Pérez y escribió un artículo que podéis ver en la misma web, en ecocolmena.com. Este hombre es ingeniero aeronáutico y fue alumno del curso de apicultura. En cuanto vio esta frase le llamó mucho la atención y se puso a investigar. Y descubrió que en 1934 los entomólogos franceses... He tenido que pedirle Isaac que me dijera cómo se dice todo francés porque se enfada mucho cuando hablo cosas en francés y suenan mal. Más o menos sería Auguste Mañón y André Saint-Lac. ¿Lo he dicho bien? Regular, bueno, regular es mejor que mal. Por cierto, un entomólogo, sé que todos lo sabéis, pero yo lo he tenido que buscar, es una persona que se dedica a estudiar los insectos. Estos hombres en 1934 hicieron un análisis matemático muy simple y concluyeron que el vuelo de las abejas es imposible. Obviamente, ellos sabían que en su análisis fallaba algo. ¿Por qué? Porque las abejas vuelan. Pero el cuerpo de las abejas es muy grande en función del tamaño de sus alas, que es muy pequeñito, y se necesita una superficie de alas X para sustentar el peso del cuerpo. Entonces ellos dijeron, por la superficie de las alas de las abejas y el tamaño de su cuerpo, y además que transportan carga, las abejas no pueden volar, es imposible. Lo que dice el mensajillo este de Internet es que parece ser que, esto sí que yo creo que no es cierto, no lo puede confirmar, hay un póster en la NASA que dice, las abejas aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar y sigue diciendo la frase, afortunadamente las abejas no lo saben. Ahora, en el año 2005, un equipo del Instituto Tecnológico de California realizó experimentos para entender el vuelo de las abejas. Fijaros, 2005, hace poquito, ¿sí? Hicieron ensayos en túnel de viento, grabaron imágenes a alta resolución y con muchísimos frames por segundo del vuelo de las abejas y llegaron a saber, a averiguar cómo es posible que las abejas vuelen, porque lo que todo el mundo sabía, aunque no sabían cómo es que las abejas efectivamente vuelan. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Llegaron a esta conclusión porque obtuvieron mayor conocimiento. Ahora, yo creo que muchas veces nosotros somos iguales, sacamos conclusiones en base a nuestros cálculos, a nuestros análisis, que en principio aparentemente son correctos, son análisis en base a nuestro conocimiento que nos dan una conclusión y creemos que esa conclusión es correcta, que es acertada. Sin embargo, nuestra conclusión es completamente equivocada por una razón. ¿Cuál es la razón? Que nos falta conocimiento. Creemos que lo sabemos, creemos que lo hemos entendido y decimos, las abejas es imposible que huelen. Y si las abejas lo supieran, diríamos, pues nada, pues no huelo. Ahora, ¿por qué os digo esto? Porque creo que el caso de Felipe, que es la persona que nos ocupa hoy, es exactamente este caso, un hombre analítico, una persona muy calculadora. Es probable que incluso por su análisis, por su capacidad de análisis y de cálculo, entendemos que era la persona que se encargaba de la logística y la organización en el grupo de los apóstoles. Era un hombre de cifras y de hechos, un hombre pragmático, un hombre que no se planteaba retos imposibles, un hombre que no especulaba con posibilidades que no fuesen lógicas, lo que no es posible, no es posible. ¿Quién no está de acuerdo con Felipe? Es así. Ahora, lo que parece es que su fe estaba muy condicionada por sus análisis. Podríamos decir en términos matemáticos que su fe era directamente proporcional al resultado de sus cálculos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Era un hombre que tenía mucha fe si aquello que analizaba le decía si esto es posible, lo creo. Analizaba y decía esto no es posible, no lo creo. Este era Felipe. Y yo creo que en mayor o menor medida todos nosotros llevamos un Felipe dentro. Nuestra fe, generalmente, yo hablo por mí, a lo mejor a vosotros nos pasa, pero yo hablo por mí. Mi fe se ve condicionada por mis análisis de la realidad. Y lo que vemos en la vida de Felipe es que es un hombre de fe, pero su fe flaqueó en algunas ocasiones, en algunas incluso estrepitosamente, como nos pasa a nosotros tantas veces, o como me pasa a mí tantas veces. Y también pienso que muchos de nosotros habríamos desechado a un hombre como Felipe después de haber fallado su fe como falló. Creo que Dios habría prescindido de mí, si esta fuera la razón, cienes de veces, como dice Sam, cienes de veces. Ahora, Jesús escogió a Felipe para su ministerio. Le escogió personalmente. Le escogió por como era. Y Felipe llevó el Evangelio a muchísimas personas después de que Jesús se fuese al cielo. La fe de Felipe creció, podríamos decir, exponencialmente en la medida en la que conoció al Maestro. La idea principal de hoy sería que nuestra fe, esto es lo que yo entiendo de la vida de Felipe, nuestra fe, si podemos hablar de alguna manera en términos de cantidad, va a ser inversamente proporcional a la confianza en nuestras posibilidades y directamente proporcional a nuestra confianza en lo que Jesús puede hacer. ¿Entendéis lo que significa inversamente proporcional, verdad? Cuanto más confío en mí, menos va a ser mi fe. Y directamente proporcional, cuanto más confío en Jesús, mayor va a ser mi fe. Matemática pura. Esto hasta Felipe diría que es cierto. Hasta Felipe estaría de acuerdo. Hay cuatro episodios en el Evangelio de Juan que nos muestran cómo era Felipe. Y vamos a ver estos cuatro episodios muy rápido porque hay lecciones aquí importantes, por lo menos para mi vida y espero que también para la vuestra. Encontramos, en primer lugar, que Felipe es un hombre que conoce las Escrituras, es un hombre que evalúa las dificultades, es un hombre que siempre sigue las normas, siempre cumple las normas, y es un hombre que cree en lo que ve. Juan capítulo 1, versículos 43 al 46. Un hombre que conoce las Escrituras. Fijaros, este es el llamamiento de Felipe. Dice así, Juan capítulo 1, versículos 43 al 46, Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanel y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanel le dijo, Y de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo, Ven a ver. Jesús llama a Felipe, le dice, Sígueme. ¿Y qué hace Felipe? Inmediatamente le sigue. Ahora, por lo que conocemos de Felipe, no era un hombre impulsivo. No era como Pedro, ¿verdad? Que hacía lo primero que se le venía a la cabeza. Era una persona reflexiva, una persona que meditaba sus decisiones. Por tanto, si Jesús le llama y él inmediatamente le sigue, es porque esa decisión ya estaba previamente meditada. ¿Y sabéis por qué? Fijaros lo que dice Felipe cuando va a hablar con Natanel. Le dice, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿Por qué sabía Felipe que Moisés había escrito acerca de él en la ley? Porque conocía las escrituras. Y también los profetas. Felipe conocía las escrituras. Y Felipe conocía a Jesús. Fijaros, ¿qué le dice Felipe a Natanel acerca de Jesús? ¿De quién es hijo? ¿Había investigado la vida de Jesús Natanel? O Felipe, perdón, Natanel es el tema del domingo que viene, no voy a pisar el terreno del domingo que viene. Conocía a Jesús. Conocía las escrituras. Y su análisis le llevó a entender que aquel de quien hablaban las escrituras era el hijo de José. Era el Mesías. Juan y Pedro, que eran de Bethsaida, probablemente Felipe los conocía, ya habían seguido a Jesús. Y seguramente Felipe lo sabía. Es muy probable que Felipe hubiese visto a Juan el Bautista, que conociese a Juan el Bautista. Era un hombre que conocía las escrituras. Estaba preocupado por esto. Es un hombre que seguramente habría visto a Juan el Bautista bautizar a Jesús incluso. Es muy probable que escuchase el mensaje de Juan el Bautista. Era un hombre que estaba completamente informado, que había hecho un análisis y había llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías del que hablaba Moisés, la ley y los profetas. Y cuando Jesús le dice, sígueme, él lo tiene clarísimo. Y le sigue. Esta vez sus cálculos eran correctos porque su conocimiento era correcto. Y acertó con su decisión, por supuesto. Y en base a esto, su declaración de fe es absolutamente incontestable y firme. Va a Natanael y le dice, Natanael, hemos encontrado... No le va diciendo, no, fíjate, aquel, tú conoces a aquel... No, le dice, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice, eso es imposible. No puede ser. Y Felipe, que es un hombre de hechos, que es un hombre de práctica, no le empieza a explicar la profecía. No le empieza a explicar que Jesús viene... No, no, no. Le dice, no te lo crees, pues ven y ve. Ven. Ven que tú lo vas a ver. Felipe es un hombre que conoce las Escrituras. Ahora, es un hombre que evalúa las dificultades, en segundo lugar. Juan capítulo 6, versículos 5 al 7. Encontramos aquí el episodio de la alimentación de los 5.000. ¿Recordáis esta historia, verdad? Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Este episodio de la alimentación de los 5.000 lo encontramos en los cuatro evangelios. En los cuatro. En los cuatro nos habla de que eran 5.000 familias, porque dice que eran 5.000 hombres. Mateo especifica que no estaban contando ni a las mujeres ni a los niños. Es decir, eran 5.000 familias, no 5.000 personas, 5.000 familias. Los cuatro dicen que Jesús les dijo que les diesen de comer ellos. Los cuatro hablan de que eso costaría 200 denarios y todos mencionan que había solo para alimentar a aquellas 5.000 familias 5 panes y 2 peces. Pero Juan pone nombres a esta historia y Juan dice que el que localizó al muchacho de los panes y los peces era Andrés y dice que quien recibió la orden de alimentarlos a todos expresamente fue Felipe, que Jesús se dirigió a Felipe y también nos dice el evangelio de Juan que el cálculo de los 200 denarios lo hizo Felipe. ¿Cuánto eran 200 denarios? 200 denarios, un denario es el salario de jornal de una persona era el salario de jornal de una persona en aquellos tiempos. Es decir, el salario de un día de trabajo. 200 días y descontamos un día de reposo al año que son 52 días de reposo y descontamos las fiestas de Israel casi casi es un año de trabajo. Poco menos de un año de trabajo. 5.000 familias y Andrés o perdón, Felipe que es un hombre que sabe que calcula que prevé ya había hecho los números. Si leéis los cuatro evangelios lo que nos dicen los textos anteriores es que los discípulos se acercan a Jesús y dicen Jesús manda a toda esta gente para su casa mándales a buscar de comer porque es la hora de comer y aquí no hay nada esto es el desierto mándales que bajen a la ciudad a comer. Jesús le dice no, no, dadles vosotros de comer le dice a Felipe oye, ¿con qué vamos a dar de comer a esta gente? Y Felipe hace un cálculo y le sale que en 200 prácticamente un año de trabajo no daría ni para darles un poquito de pan a cada uno. Felipe la conclusión a la que llega es que el mandato que Jesús les da es imposible de realizar imposible. ¿Estáis de acuerdo con Felipe? Yo sí. Yo sí. Era imposible. Dice y llama mucho la atención que Jesús le dice esto a Felipe para probarle. Yo no sé si los demás realmente no estaban preocupados probablemente por aquella gente dirían pues que se busquen la vida, ¿no? Mateo nos dice que Jesús tuvo compasión de estas personas. Los discípulos realmente no ven a estas personas como una responsabilidad suya. Y Felipe lo que nos dice es que aunque fuese su responsabilidad es una responsabilidad imposible de cumplir. Ahora Jesús les está probando y conoce lo que hay en la cabeza de Felipe. Probablemente estaría diciendo Felipe estaría viendo a Felipe imposible. Sin embargo Felipe lo que no entendía o que no era capaz de darse cuenta era del poder y del amor de la persona que tenía ahí al lado. Era como si no conociese el poder de Jesús. Sabéis, a estas alturas ya habían visto a Jesús hacer milagros. Muy poquito antes habían sanado al paralítico en el estanque de Betesda. ¿Recordáis aquella historia? Un hombre que llevaba un montón de años enfermo y lo acababa de sanar. Ya habían visto el poder del poder de Jesús. Sin embargo o bien porque no se preocupan por aquellas personas o bien porque no son conscientes realmente de quién es aquel al que tienen al lado Felipe dice que aquello es imposible y todos sabéis lo que sucedió ¿verdad? Que Jesús multiplicó aquellos panes y aquellos pececillos y dio de comer a aquellas cinco mil familias y dice que sobraron doce cestas de pan doce cestas increíble ¿verdad? Para Felipe increíble para mí también pero lo vieron ¿por qué? Porque no hay nada que pueda limitar el poder de Jesús porque las matemáticas no son una limitación para Jesús su poder está muy por encima el amor y el poder de Jesús realmente no tenía ningún límite matemático ahora si somos honestos o por lo menos si yo soy honesto conmigo mismo muchas veces me pasa esto analizo las situaciones en base a lo que yo conozco en base a mis propias posibilidades y no en base a lo que Jesús puede hacer y entonces encuentro que con mis recursos eso es imposible de realizar y aunque Jesús me dice tienes que hacer esto yo lo veo y digo no es posible Jesús es absolutamente imposible y me olvido de que el poder de Jesús el poder de la persona que me está dando la instrucción es el poder que está a mi disposición para realizar la tarea que Jesús me manda y yo estoy seguro de que Tomás jamás olvidó aquella lección un hombre que evalúa las dificultades y en este caso llegó a una conclusión equivocada porque desconocía o parecía desconocer el poder de Jesús es un hombre en tercer lugar que sigue las normas por decirlo de alguna manera y los protocolos es un hombre correcto en su manera de proceder fijaros hay un episodio muy interesante que yo realmente nunca le había dado si me perdonáis confieso prácticamente ninguna importancia Juan capítulo 12 versículos 20 al 22 dice entre los que habían ido a la fiesta para adorar o si tú en contexto estamos en la fiesta de la Pascua y esto es justo después de que Jesús hace su entrada a triunfar en Jerusalén estamos en la semana en lo que conocemos en nuestra cultura como Semana Santa estamos en la semana en la que Jesús va a ser entregado y crucificado no sabemos si es el mismo domingo o el lunes pero ese mismo día sabéis que es una fiesta de peregrinación todos los judíos de todas partes del mundo se acercan a Jerusalén y suben a adorar y nos dice aquí que para la fiesta habían subido a adorar a algunos griegos no eran judíos eran griegos dice y se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y entre ruegos rogándole le dijeron Señor quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús vienen unos griegos sabéis que todos los que no son judíos para los judíos eran gentiles eran otros pueblos ellos eran muy muy suyos ahora nos dice la Biblia que vienen unos griegos que habían venido a adorar es decir estos hombres o eran griegos que habían abrazado el judaísmo pero venían al templo a adorar no sabemos de dónde venían pero sabemos que venían para adorar y es curioso cómo se dirigen a Felipe para contactar con Jesús yo no sé si es porque Felipe tenía un nombre griego y ellos interpretaron de alguna manera que por ser griego pues a lo mejor les atendería porque igual a un judío ortodoxo por decirlo de alguna manera pues ni siquiera les escucharían nos dice el texto o nos recuerda el texto hace énfasis en que Felipe era de Bethsaida de Galilea una ciudad si recordáis muy influenciada por la cultura griega es decir es incluso posible que estos griegos de alguna manera conociesen a Felipe y se dirigen a él es como si Felipe fuese el que gestionaba la agenda de Jesús para ellos es decir de ahí nos viene la idea de que era el hombre que organizaba o se encargaba de la logística del grupo y querían conocer a Jesús pero de verdad porque nos dice el texto que le rogaron a Felipe le rogaron le rogaron es posible incluso que estos griegos hubiesen visto a Jesús entrando de forma triunfal en Jerusalén y tenían un interés enorme en conocer a Jesús ahora Felipe que tiene muy presente las normas judías y la tradición judía no tiene muy claro si unos gentiles pueden acercarse a Jesús no tiene muy claro si unos gentiles pueden conocer al Mesías y lo consulta con Andrés que curiosamente también era de nombre griego y de la misma ciudad que él y como ninguno de los dos lo tiene claro pues van a hablar con Jesús ahora muy poco tiempo antes capítulo 10 de Juan versículo 16 habían escuchado a Jesús hablar acerca del buen pastor recordáis esta historia verdad estas palabras de Jesús Jesús allí en el capítulo 10 versículo 16 les dice que él tenía otras ovejas que no eran de este redil es decir Jesús estaba refiriendo claramente a los gentiles les estaba diciendo claramente que el evangelio no es solo para los judíos el evangelio es para todo el mundo para todas las personas porque el redil efectivamente era el pueblo de Israel pero tenía otras ovejas de otro redil refiriéndose claramente a los judíos ahora todo parece indicar que al menos Felipe no había entendido bien esto porque Jesús había dicho que había otras ovejas y cuando se presentan esas otras ovejas de otro redil Felipe no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer es como si no conociese el corazón de Jesús es como si no conociese el plan de Jesús que había venido a salvar no solo a los judíos sino a toda la humanidad un plan de Dios que abarcaba absolutamente a todas las personas judíos y no judíos si hubiese conocido el corazón de Jesús no habría tenido ninguna duda de que se encontraba ante una oportunidad preciosa de llevar a personas que no eran judías a los pies del mismo Señor Jesús personas que podían haber dado a conocer a Jesús mucho más allá de su ámbito personas que eran de otro país de otra nacionalidad ahora si seguimos leyendo ahí los versículos a partir del del 22 del capítulo 12 encontramos unas palabras de Jesús que son absolutamente impresionantes y que si Felipe e incluso los griegos no nos dice si Jesús recibió después a los griegos o no no lo sabemos cabe esperar que sí lógicamente pero no nos lo dice el texto lo que nos dice es lo que Jesús explicó a raíz de este episodio son palabras de gran trascendencia porque Jesús les dice claramente tal vez por primera vez que ha llegado la hora que es el momento en el que tiene que entregar su vida por judíos y por no judíos por toda la humanidad que ha llegado el momento recordáis estamos al principio de la semana en la que fue crucificado después y este mensaje estoy seguro de que Felipe jamás olvidó de que es para toda la humanidad y sabéis porque estoy seguro de que no lo olvidó porque Felipe se convirtió después de que Jesús ascendiese al cielo en uno de los mayores evangelistas de la historia y uno de los mayores sino el mayor evangelista de los discípulos en el ámbito de los gentiles fuera del mundo de los judíos así que es un episodio realmente importante hay unas palabras de Jesús que nacieron a raíz de este episodio que son fundamentales en la vida de los discípulos y obviamente fundamentales en nuestra vida en cuarto y último lugar Felipe es un hombre que cree lo que ve cree en lo que ve Juan capítulo 14 versículo 6 al 14 es un episodio que conocemos todos perfectamente voy a leer los 14 primeros versículos de Juan para situarnos en contexto creo que merece mucho la pena dice Juan capítulo 14 versículo 1 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino y Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos al padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre cómo pues dices tú muéstranos al padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré los discípulos están en el aposento alto recordáis la última cena si hemos visto muchos cuadros que nos recuerdan este episodio Jesús está con sus discípulos y empieza a hablarles desde su corazón a corazón abierto y les dice que se va a la casa del padre pocas horas antes de ir a la cruz es la noche antes de ser llevado preso y el día antes de ser llevado a la cruz y pocas horas antes les dice a corazón abierto me voy a casa de mi padre pero voy a preparar un lugar para vosotros y voy a volver a buscaros y como Jesús había hablado muchas veces acerca de esto les había dicho claramente en el episodio que vimos antes les había hablado claramente de que tenía que morir de que el hijo del hombre de que Dios mismo el hijo de Dios tenía que morir en la cruz para poder traer salvación a las personas les dice esto vosotros ya deberíais de saberlo ya deberíais de saber a donde voy y lo que va a pasar y la pregunta de Tomás nos indica la pregunta de Tomás en nombre de la de todos los demás porque Tomás pregunta pero ninguno de los demás contestó ni le dijo oye Tomás pero no no seguramente era la pregunta que se hacían todos la verdad es que no resulta demasiado fácil no debía resultar demasiado fácil entender lo que iba a pasar en aquel momento si nos ponemos en los zapatos de los apóstoles no era fácil pero aún así la desalentadora pregunta y la desalentadora frase de Felipe sorprende señor no sabemos ni a dónde vas ni por tanto sabemos el camino y Jesús les tiene que decir que el camino es él está este versículo que todos conocemos de memoria ¿verdad? yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí una de las verdades más grandes que tenemos en la palabra del Señor no hay ninguna manera ninguna de ir al Padre de acercarse a Dios si no es a través de Jesús no existe no hay ninguna religión no hay ninguna persona no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda llevar al Padre solo Jesús y Jesús les dice cuál es la razón de esta verdad y es que él es el hijo de Dios y por tanto es Dios mismo le dice ahí si conocieseis a mí si me conocieses a mí conoceríais a mi Padre porque el Padre y yo somos lo mismo y Felipe analiza la frase analiza la situación y no le cuadra y suelta una de esas frases que descolocan y dice bueno pues muéstranos entonces al Padre y con eso será suficiente es como yo la verdad es que no sé lo que había en la mente de Felipe no soy capaz de entenderlo pero es como si para él Jesús fuera uno y el Padre otro y Jesús le dice no somos lo mismo tengo como dos caras y Felipe dice vale te hemos visto la cara de Jesús pero queremos ver la cara del Padre y realmente Jesús tiene que contestarle con una pregunta tremenda pero con una respuesta o con una explicación que trasciende que trasciende a aquel momento a la historia de la iglesia y a la humanidad porque la respuesta de Jesús a esta frase de Felipe son los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan dedica todo ese tiempo a explicar todo esto de una manera impresionante les dice que él es el hijo de Dios como diría luego el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 15 él es la imagen visible del Dios invisible Jesús es la forma visible de un Dios que es invisible porque Dios es espíritu Felipe necesitaba más pruebas pero Jesús le dice Felipe tanto tiempo juntos y todavía no me has conocido tu frase de nota tu análisis tiene un problema y es la falta de conocimiento la falta de conocimiento de la deidad de Jesús de la deidad de Cristo el que me ha visto a mí ha visto al Padre dice sigue diciendo Jesús Jesús era el hijo de Dios Dios mismo hecho hombre Felipe llevaba años viéndole pero no había acabado de entender que el Mesías que él tenía claro que era el Mesías era el hijo de Dios y por tanto Dios mismo y Jesús explica esto largo y tendido hasta el punto de que Juan es incluso muy probable que comenzase su evangelio precisamente con este concepto como empieza el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dicen el principio era el verbo refiriéndose a Jesús y el verbo era con Dios y el verbo era Dios fijaros cuál es el resultado de la frase de incredulidad de Felipe una afirmación rotunda que los discípulos jamás olvidaron en su vida les quedó absolutamente claro que Jesús era hijo de Dios dice luego más adelante en el capítulo 1 del evangelio Juan dice a Dios nadie le vio jamás es verdad claro que es verdad pero explica Juan a continuación en la misma frase pero el hijo el hijo le ha dado a conocer el hijo le ha dado a conocer quieres conocer a Dios es conocer a Jesús y esta es la lección que Felipe aprendió y la verdad que llevó a Felipe a dar su vida por Cristo sabemos por la historia y por la tradición judía que Felipe dio su vida predicando el evangelio dio su vida por esta verdad que entendió claramente después de un estrepitoso fracaso de su fe yo no sé vosotros si yo soy Jesús en el momento le habría dicho a Felipe Felipe sal fuera como decimos ahora Felipe estás nominado ¿sí? sin embargo Jesús le ayuda a Felipe a hacer su análisis de forma correcta y Felipe llega a darse cuenta de lo mismo que nosotros tenemos que darnos cuenta hoy en esta mañana si no hemos llegado todavía a esta conclusión que Jesús aquel hombre que pisó esta tierra que caminó en medio de nosotros y que fue aquella cruz era el hijo de Dios que murió por nosotros por judíos y por no judíos si estás aquí y no eres judío no te preocupes Jesús también fue aquella cruz por ti y por mí y es esta verdad la que nos va a llevar al Padre la única verdad la única verdad que nos va a llevar al Padre que Jesús es el hijo de Dios pido a Dios que tanto judíos como gentiles que estamos aquí en esta mañana entendamos esta maravillosa verdad que Jesús es el hijo de Dios es el único que puede traer salvación a nuestra vida y oro por cada uno de vosotros que os dé la oportunidad de entender como entendió Felipe de hacer un análisis correcto con el conocimiento correcto de la persona de Jesús Amén ¡Gracias por ver el video!